Primaria, felicidades, muchas felicidades. Mil estudiantes de entre 15 y 83 años de edad recibieron su certificado de primaria y secundaria. 500 más fueron alfabetizados. El gobernador Rubén Morera Valdés entregó los documentos a los graduados luego de terminar los cursos que les impartió el Instituto Estatal de Educación para los Adultos. Son graduados, son gente que con su esfuerzo hoy logra un paso importantísimo. Algunos de ustedes pueden leer y escribir, la constancia para leer y escribir. Otros, la secundaria o la primaria. Y como usted dijo, Juanita, nunca es tarde, usted nos dio a entender eso, nunca es tarde, para dar un paso más. Y a lo único que no se puede renunciar es a seguir aprendiendo. Para un Estado, para una sociedad, pero sobre todo para sus nietos y para sus hijos, este acto es importantísimo. Va a ser ampliamente satisfactorio para su familia decir, mamá y papá hoy cumplieron un sueño que tenían, terminar la primaria o la secundaria. Los alumnos y alumnas graduadas son de todo el Estado. La ceremonia la atestiguaron a autoridades civiles, educativas y militares, y sobre todo, familiares de los graduados. Hay oferta educativa para que sigan con sus estudios, culminó invitándolos el mandatario estatal. Tengo 70 años, tengo seis hijos, una hija descapacitada, y gracias a Dios, que Dios me dio la oportunidad de saber leer y escribir. Con imágenes de Carlos Hernández, para Reseja Informó, Eduardo Hernández.